Creo que alguien está diciendo novena legión, no sé si se refiría a la novena legión hispánica, pero bueno, si es esa, pues nada, habrá que tocarla, ¿no? Dulce es el primer trago de la última batalla, el vino de la victoria que los dioses nos regala, gloriosa nuestro estandante, salta el águila dorada, que regresar a su vuelo. ¡Muy bien! ¡Venga, ese estribello, que ya nos corte! ¡Novena legión, señores de la guerra! ¡Novena legión, no augusta y detenga! ¡Novena legión, señores de la guerra! ¡Novena legión, no augusta y detenga! Y es verdad Ya no queda el que me olvida, ya no exista la legión, si mis partes van a ver un nuestra divisa. Novena legión, señores de la guerra, novena legión. Novena legión, señores de la guerra, novena legión. Novena legión, señores de la guerra, novena legión. Novena legión, señores de la guerra, novena legión.